Si naciste a finales de los 80 o principios de los 90, no podrás negar que fuiste víctima de algunos programas de NTV, y no solo fuiste víctima, sino que seguramente eras adicto a tan siquiera un par de estos vicios de la televisión, que hasta cierto punto nos resultaron un tanto nostálgicos, y por eso los sacamos del baúl de los recuerdos para robarte un suspiro acompañado por un, apóstrofe tsss, no más y cierto o. Seguro te acuerdas de los 10 más pedidos, y de uno que otro lanzamiento, o qué nos dices del estreno sin censura de Rastamandita de Molotov a las 12 atómetros. La lista de shows que te presentaremos no van tan de la mano con la parte musical, sino con ese lado macabro de morbo, y ociosidad que todos tenemos, claro, unos un poco más que otros. 1. Guión de Tom Grimshaw Uno de los pioneros de esta comedia tan absurda que sin el menor esfuerzo te podía hacer sentir pena ajena, y hasta un tanto incómodo, todo esto con una gran dosis de risa sin control. 2. Guión Next Este show era la mera mezcla de superficialidad y cursilería a más no poder, era sencillo, la producción del programa se encargaba de encontrar cinco pretendientes para un chico o una chica. Paso siguiente, los cinco subían a un enorme autobús donde se conocían entre ellos, e iban pasando uno a uno a la cita con la persona que busca pareja para ver si eran su media naranja, y si no eran el elegido. 4. A. Al ganador le daban una buena lana. 3. Guión Dismisé tres jugadores, una cita, acá era más simple aún, en una sola cita, Juan Camanei se podía poner exquisito y elegir entre dos chicas. 4. Aunque la verdad era más interesante cuando una mujer era quien tenía que decidir, luego los hombres se ponían a pelear como si de verdad fuera el amor de su vida, jaja. 4. Guión Room Raiders Como cuando estás en tu cuarto muy tranquilamente, y de pronto, bam, te secuestra un grupo encapuchado para ponerte en una van. 5. ¿Asustado? Bueno, así iniciaba el programa, para dar paso a un chico o chica que buscaba pareja, pero lo único que este podía ver de las personas raptadas, eran sus recámaras, mientras ellas en la camioneta veían lo que el elegido decía de sus pertenencias, así que los trapitos sucios siempre salían al sol. 5. Guión y Betty Will con dinero baila el perro. Punto. No hay más. 6. En este show de MTV se le ofrecía dinero a la gente para hacer retos bastante pesaditos, y van subiendo la cantidad de dinero hasta que cedían a hacer el ridículo, porque claro, obviamente había un mega oso incluido. 6. Guión Buji Beato Uníjole, este show era un verdadero placer, por acá ponían en su lugar a los bravucones con una cucharada de su propia medicina. Conducido por el peleador de artes marciales mixtas Mayem, él se encargaba de meter en un ring al buji, para que se midiera con un peleador profesional, el resultado siempre era una delicia. 7. Guión de Osborns, quien no se acuerda de Jack, Kelly, Sharon, y Ozzy viviendo como una familia tan amorosa pero tan disfuncional. Este show era tan cual un show de las kardashians, pero con la gracia del rey de las tinieblas, era simplemente adictivo. 8. Guión Daria na, na, naaa, na, naaa, segurito lo cantaste, ja. Con muchos fans en su haber, Daria era una adolescente muy inteligente pero terriblemente incomprendida. 9. No le interesaba su aspecto ni las cosas superficiales, sin duda alguna era la reina del sarcasmo. 9. Guión Pimp My Rights Tivit como anfitrión, tu carcacha que tanto amas, y un grupo de gurús de la mecánica. Mandabas tu videito mostrando tu viejo auto, y si eras el elegido, el equipo encargado transformaba tu hoja lata en un auto flamante, literal, vaya que nos rompieron el corazón cuando salió a la luz que todo fue un montaje, pero bueno, ¿cuál de estos programas no lo era? 10. 10. Guión Jackas el padre de todos. A ti si te extrañamos, viejo. Hubo algunos intentos fallidos como The Dude Sons, o el lamentable versión mexicana de No te equivoques, pero nada, absolutamente nada como Knoxville y compañía, en paz descanse de Ryan Dunn. Más allá de las tonterías que hacían, la creatividad para hacernos reír con cosas tan absurdas era magistral. 11. Celebrity Deathmack peleará a Anne, de dos a tres caídas, sin límite de tiempo. ¿Qué recuerdos, qué recuerdos ver a Britney Spears pelear contra Christina Aguilera en sus respectivas versiones de plastilina? Cadena de oración para que regrese Celebrity Deathmack, por cierto, regresará a la vida. Hay muchos más de estos shows que recordamos de NTV, llamense Viva la Bam, Wild Boys, y hasta The X Effect, que para bien o para mal nos hacían pasar un rato agradable, ¿de cuáles te acuerdas? Voy. Voy. Ves.